Música Realizando la Expo Juvenil de las Casas de Juventudes que hoy tenemos en la subsecretaría. Encontramos con la familia, con los hijos de las alumnas, con muchas alumnas jóvenes que están muy contentas de poder volver a realizar esta Expo. De todo un poco, lo que es danza jazz, reggaetón, ritmo urbano, la técnica, todo lo que se enfoca en la técnica de la danza para mejorar la postura del bailarín, para después trasladarlo, todo lo que es coreografía y teatro. La obra ya está armada, desde el año pasado la presentamos acá en el Teatro de Merlo y mostramos el inicio. Es una oportunidad que en un lado la encontrás, en otro, no sé, tenés que andar pagando clases. Acá el municipio les brinda talleres de baile y de un montón de cosas más. Yo también hago fotografía. Y acá se vio todo lo que aprendieron y lo que les gusta hacer, que es lo más importante, que apoyemos a los jóvenes y a los que les gusta hacer. Es una experiencia única y encima de tu adolescencia y poder descubrir lo que querés y lo que no querés, es hermoso, es increíble. Para mí significa pasión, paz, es algo que me lleva a pensar el futuro, algo que me podría llevar adelante en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!